La historia de Metallica es extensa, rica en anécdotas y obviamente llena de rock. Este podcast es una adaptación en audio del libro Nacer, Crecer y Morir de Metallica Vol. 1, escrito por Paul Brannigan e Ian Wingwood, editado en Argentina por la editorial Malpaso y realizado con permiso y colaboración de la misma. Parte 33. Seek and Destroy. Desde un punto de vista profesional, la banda que llegó a los Music America en la segunda semana de mayo de 1983 podía dañar sin problemas más de un tímpano. Pero la grabación de una música que pueda perdurar eternamente, para bien o para mal, es una cuestión muy diferente a lo efímero de tocar en vivo. Podría decirse que los miembros de Metallica eran unos verdaderos haces en el segundo apartado, pero, en lo que se refería a grabar en un estudio, la banda estaba muy verde. Además, el grupo se presentó a la grabación con un equipo que parecía recién rescatado de un pogo. El bajo rickenbacker de Cliff Barton estaba casi para el desguace, al igual que su amplificador. Las pieles de los tambores de Lals Ulrich tenían cicatrices y desafinaban, y nadie en el grupo tenía idea de cómo reajustarlas. Un comienzo nada favorable. Metallica era una banda muy joven, sin mucho dinero. Recuerda Chris Bubax, el hombre que desempeñaría el trabajo de ingeniero en el álbum que iba a grabar el cuarteto. Vinieron al estudio con un equipo desastroso. Sinceramente, estaba bastante preocupado, porque ellos no tenían muy claro lo que era grabar, y yo tampoco estaba del todo enterado de lo que querían. Al menos en ese aspecto creativo, la sociedad de Metallica con Curcio y Bubax se presentaba algo discordante. El productor no estaba muy entusiasmado con el proyecto, y tampoco comprendía muy bien lo que se proponía artísticamente el grupo con su música. Bubax recordaba. La verdad es que Paul no tenía ni idea de qué clase de sonidos perseguíamos, así que los miembros de Metallica debieron trabajar juntos para tomar decisiones sobre lo que estaban grabando. A pesar de que Bubax no era precisamente un fan del heavy metal y prefería a artistas como Chick Corea y Blood, había intentado encontrar un denominador común entre sus aspiraciones como técnico y los desafíos de Metallica como grupo. En el próximo episodio seguimos adentrándonos en la historia de Metallica en esta adaptación de Vorterix.com a un podcast del libro Nacer, Crecer, Metallica, Morir. Suscribite en las redes sociales de Vorterix y en tu plataforma de audio preferida para recibir los recordatorios de cada nuevo capítulo.